Música Otras emprendedoras como María Kaiser con artesanía en Juvías, Rosa Castro artesanía, reciclaje y mayoreras, también nos acompaña a Diara Bustamante con artesanía de Coca en Conchitas, estas son nuestras amigas entonces emprendedoras que están participando en la ciudad de México. Música 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 yo me llamo rené caso mira yo primer año que vengo primer año soy de aquí el pues que el pues primera que yo y yo me enteré por la tele así que vengo para acá a compartir con mi hermana y con mi familia hago una rica de empanado y lo he pasado bien con la familia todo bien no no hay problema ya me he comido al tren para me comido de marisco y una de carne y queso bueno bueno bien todo contento no lo pasamos bien y no hay problema sí ya comimos está vinimos por la empanada de loco pero se habían terminado pero igual comimos camarón estaban ricas ya todo muy bueno la organización recogieron la basura todo bien de valparaíso por la tele la tele nos enteramos sí sí como lo han pasado vinieron con más gente no vinimos los dos el súper bien lo hemos pasado vinimos el año pasado también y ahora claro perfecto muchas gracias mi nombre es josé suazo y somos del restaurante cangrejo de aquí de concón súper bueno ya nos quedan súper pocas así que cumplimos la meta antes mucho antes que el año pasado mil ciento y tantas empanadas doscientas yo creo más o menos sí sí como tú dices repetimos la experiencia porque es lo más fácil por hacer porque tampoco no tenemos mucho espacio así que repetimos casi las mismas las que más salen siempre camarón queso manjar bueno la manjar la manjar queso es como la como la novedad como que se ha repetido todos estos años sí de todas maneras es perfecto porque para nosotros los comerciantes es como un apoyo de la municipalidad porque trae la gente la gente nos conoce toda la gente nueva que viene todos los veranos empieza a conocer y bueno y cada año ha ido creciendo no es cierto el volumen de gente y sale en lo que es televisión así que para nosotros como comerciantes bueno y como capital gastronómica de chile también tenemos que hacerlo ya bueno soy pablo tapia arte haga y represento a empanadas pueblo viejo bueno el balance está ahora acabo de repartir las últimas 5 se me acabaron todas traje alrededor de 800 empanadas son de horno que se hacen se entrega más rápido no tengo que freír nada entonces hace una entrega más rápida así que hasta el momento súper bien me fue súper bien entregamos todas las para si está un poco más rápido hasta harta gente anda y siempre a mí se me va más rápido porque son de horno soy uno de los pocos participantes que tenemos espanadas espanadas de horno los otros participantes tienen que hacer la la espanada de frita entonces se me hace un poquito más fácil entregarla oye también que te parecen este tipo de actividades que realiza el municipio en conjunto con los empresarios parece excelente excelente una fiesta súper buena con show en verano ahora se participa mucha gente participa turista gente de concón así que para los locales de concón súper bueno ok ya hola carlos morales food trucks empanadas y cuéntame cómo le ha ido hasta ahora no muy bien todos los años muy bien la gente está con otra disposición del año pasado está con más paciencia que lo importante porque mucha la cantidad de gente 800 y cuántas le van quedando más o menos deben quedar como 300 y así si no súper bien y llevamos tres horas recién sé que no súper bien agradecido también por la limitación de la comuna es lo principal lo básico que tienen que seguir haciendo promoción yo escuchaba gente de villa alemana de quintero gente de calera que viene para acá para esto entonces yo creo que tienen que seguir en eso bueno efectivamente nosotros dijimos que partíamos a las cinco de la tarde y ya había público que estaba esperando ansioso para ver en cuáles de los lugares de los distintos están que están hoy día presenciando digamos y participando de esta actividad para poder comprar la gran variedad de empanadas que hay esto 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 es extraordinario cada año esta es la quinta vez que se hace cada año tenemos otras especialidades que le van agregando que le van dando el color y el entusiasmo digamos de los empresarios de crear nuevas alternativas para degustar esta empanada en concol hoy día son 17 empresarios que tienen la misión de hacer mínimo mil empanadas por cada uno y muchas veces hacen más para poder seguir vendiendo acompañado de un show de un escenario durante toda la tarde sin duda esto es un momento que usted puede ver aquí se pasa en familia se disfruta hay un ambiente realmente positivo eso nos hace bien a todos y creo que con concol con esto sigue potenciando el eslogan de capital gastronómica de hay que recalcar esto que este es un tremendo esfuerzo que hacen los empresarios gastronómicos porque no hay que olvidar que estamos en plena temporada de verano cada uno tiene su establecimiento por lo tanto tienen que hacer dobles turnos para seguir trabajando en sus locales y acompañarnos nosotros por eso nosotros agradecemos esta alianza público privada que permite justamente esto una maravilla que los empresarios se comprometan más allá del negocio sino que además de colocar su imagen en la calidez digamos la calidad de los productos que están entregando que después van a tener futuros clientes en sus restaurantes pero además esta posibilidad de que ellos se desdoblen para ser parte de esta fiesta tradicional los precios más económicos acá se mantienen bueno se han mantenido los precios del año pasado son más baratos que en el local que ellos tienen ese es lo atractivo por lo tanto está al alcance digamos de la posibilidad de que la familia pueda venir nosotros entendemos que estas cosas no se pueden hacer gratis por lo tanto ellos vienen insisto no están pensando sólo en un tema económico sino que además están promoviendo su producto de buena calidad digamos y además diversas diversas calidades porque nosotros hemos visto empanadas de todo tipo nos han sorprendido varias de ellas con distintos condimentos le agregan algún producto más cada año van inventando algo que la gente lo prefiere que hoy día viene a comerlo en cada uno restaurante bueno si nos puede contar qué le parece estar en concón y en esta fiesta de la empanada que somos la capital gastronómica de chile la fiesta de que me dijiste de la empanada le dicen que hay una empanada muy rica que aquí a los camarines no llegan nunca así que si usted viene para acá y le toca actuar voy a esta voz la voy a correr no la verdad que me siento muy muy gratificado conozco a don oscar mucho tiempo y me siento muy feliz y veo que el público está disfrutando toda la tarde del espectáculo que él ha traído y esperamos que seamos el broche de oro que él espera que que seamos si mi amor de todas maneras no te olvides que llevo 55 años de carrera no más lo que una una bicoca ese estado con muchos años yo creo que más de 10 años a 10 años tuvimos una cancha por allá arriba en alguna parte así que bien mi amor me siento muy gratificado estar acá en concón muchas gracias